La pregunta es, ¿cómo ha llegado esta mujer a ser ministra? ¿Cómo ha llegado esta señora a ser ministra? ¿Cómo puede ser que Sánchez ponga a gente tan sectaria y tan poco preparada a llevar ministerios al gobierno de España? Por supuesto que tiene que cesarla, pero es que para empezar no debería ni haberla metido. Es que las consecuencias de meter a sectarios, y muchas veces que demuestran una ignorancia supina de cómo funciona el Estado de Derecho, pues son estas. Y por tanto en el Congreso de los Diputados, por supuesto, pedimos su reprobación, comparecencia y preguntas para saber qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer Sánchez respecto a esta barbaridad de que una ministra del gobierno de España acuse de prevaricar al Tribunal Supremo. Acuse de prevaricar al Tribunal Supremo. Es gravísimo. Es que está imputando un delito a los jueces del Tribunal Supremo. La pregunta es cómo Sánchez ha podido caer tan bajo, no solo de pactar con Podemos, no solo de pactar con Otegi, no solo de pactar con Bildu, sino de poner al frente de ministerios a personas de tal sectarismo. ¿Y qué va a hacer Sánchez? ¿Se va a seguir callado? ¿Va a seguir escondido? Yo me hago una pregunta que creo que se hacen muchos españoles estos días. ¿Cómo no va a atacar el separatismo a las instituciones del Estado si las primeras que lo atacan son el gobierno y el PP y el PSOE repartiéndolas en un cuarto oscuro? ¿Cómo no va a sentirse el separatismo venido arriba y con fuerza para hacer las barbaridades que hacen todos los días? Si ve al PP y al PSOE mangoneando los puestos del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional y de los jueces y de la Agencia de Protección de Datos y viendo a ministras acusando de prevaricar al Tribunal Supremo. ¿Cómo no te va a venir un partido separatista a hacerte barbaridades? Si es que se lo están poniendo en bandeja.